Para vestir este importante remate, Cabaña a la Escondida pone una selección de yeguas domadas y entrenadas de muchísima calidad. Tinajera Jugada es una de ellas. Una yegua con una morfología impecable, una yegua bien rectangular, de cuello liviano y de muy buenos movimientos, lista para hacer los retoques finales y correr este ciclo en el freno de oro. Ella es una hija de Tinajera Fantoche que produjo en esta misma cabaña una freno de oro, como es Tinajera Salvadora. Caballo importado de Chile que va a Long Ramo sobre la casaca, yegua de gran producción en la cabaña. La madre de jugada se llama Golisha Polaina. Es una hija de Tinajera destacado, caballo que produjo muy bien para la familia Tronconi y abajo la sangre de la Culeo Acampao. Una gran oportunidad de comprar una yegua con toda la base de entrenamiento de Nacho Fortuna. La madre de jugada se llama Golisha Polaina. 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 ¡Gracias!